Durante su presentación, Bordaberri expuso sobre la situación económica de América del Sur, las perspectivas para la región, los desafíos de Uruguay, las seguridades que ofrece el país a los inversores extranjeros y cómo puede incidir la recuperación de la economía europea. El precandidato Colorado también se entrevistó con el expresidente Rodríguez Zapatero, a quien le transmitió su deseo de que visite Uruguay. El exmandatario español aceptó la invitación y se mostró dispuesto a concretar su llegada este año. Bordaberri y Zapatero hablaron sobre la inseguridad y del exitoso plan de reeducación y reinserción que hay en España para quienes delinquen. El líder de Vamos Uruguay, junto al intendente de Salto Germán Coutinho y al diputado Germán Cardoso, se entrevistó con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.